No estáis solos. No estáis solos. Viene otro. Os engañará. Os engañará. Todos vais a morir. Vais a morir. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Prima. Los últimos. Sois los últimos. Eres humano. Él no lo es. Te está esperando. Ahora morir. Ahora morir. Sus esclavos. Somos sus esclavos. El último. Soy el último. Nunca sabréis. Nunca sabréis la verdad. ¡Ladrones! ¡Sois todos unos ladrones! ¡No podéis ganar! ¡No podéis ganar! ¡No podéis ganar!